Oh, no, no puede ser, qué mierda, que me parta un rayo, escúchame, no debimos haber hecho esto. El sexor c***o que te voló la cabeza o quedarnos dormidas. Todo eso, es todo eso. Claro, por supuesto, y no queremos que vuelva a suceder porque... No, no, no queremos jamás. Obviamente, sería embarazoso y descarrilaría planes futuros, además no haya espacio en el itinerario para... Oh, mierda, maldición. Oh, doble carajo. Por las bolas de Saturno, no puedo, ¿qué nos pasa? ¿Cómo fue que terminamos, santo cielo, ya habíamos hablado de esto, que no lo haríamos de nuevo y volvimos a hacerlo, maldición. Es verdad, es cierto, no podemos hacerlo, no podemos... Espera, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque eres mi mejor amiga y no soporto la idea de perderte, ¿sabes? No me perderás, estaremos más cerca que nunca. Bueno, no más cercanas que anoche, eso fue muy loco. Fue una locura. ¿No quieres sentirte así todo el tiempo? Pasaremos toda la vida recorriendo el mundo, salvando la naturaleza, liberando ejércitos femeninos, de fiesta, tomando cosas gratis, sería tan divertido. Te amo. Solo piénsalo, ¿quieres? indices. Veamos, señor. Todos. Todos. Fox. Veamos. Todos. 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 Gracias por ver el video.